Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo un poco distinto, bueno distinto, lo he grabado ya, no, a ver, este vídeo no, pero he subido ya este tipo de vídeos varias veces y bueno, se trata de, calculo que unos 3 partidos de Rocket League para clasificarme, son clasificatorias, me faltan 3 para que me den un rango Y, espérate, que al ser clasificatorias me interesa ganar, ¿sabes? Hay una diferencia entre los vídeos que subí de Rocket League anteriormente y este, y es que en este, pues conviene un poco que me concentre What a save, hijo de puta Poco a poco, no le des, no le des, bueno hay que concentrarse un poco y pues eso Pero, últimamente me está yendo bien, así que, si me va la mitad de bien, en este vídeo, que en mis últimas partidas, todo irá muy, hostias, pues muy bien, efectivamente Gracias, por salvarme la vida Eso entra, ¿no? ¡Eso puto entra! ¡Hostias! No sé si ha sido por el lag, que me parecía que iba adentro y al final no iba adentro, no sé Pero de verdad que me parecía que eso entraba, pero vamos, directamente, ¿eh? A ver, puta madre Pi, 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 pi No sé, me apetecía grabarlo Normalmente, últimamente juego a esto sin grabar, obviamente, porque si no habríais visto algo Pero yo qué sé, tío Aunque muchas veces os digo, os confieso que he grabado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He tenido lag seguro, tío Esa sensación de, no sé qué está pasando, es de tener lag Hostia, le va a dar, le va a dar, le da Vaya puta mía era Y esto también Pues que últimamente, no, últimamente no Pero recientemente, sí, eso, mejor Mejor dicho Joder, con las putas saves, de verdad Le habríamos metido 70 goles de tantas putas saves, de verdad Tío, no llego yo a esto Que he grabado vídeos, pero no los he subido Porque digo, pa' qué Así que a lo mejor este vídeo se queda igual Qué coño Es como No, 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 no Es como un vídeo extra Aparte de Pokémon y tal Que lo que estoy subiendo básicamente es Pokémon En Zelda Muy, muy poco a menudo Pero es que esté abandonado Pues esto es un Un vídeo extra Sin más Que os regalo Para el que quiera verlo Y si no, pues no lo veáis ¿Qué haces? Es que se lo ha regaleado Se lo ha regaleado ese hombre Nos ha dejado a todos desconcertados Hombre, casi la para Pero nah Ni de coña Yo no me habría tirado Hacia la derecha Cuando la portería está A la izquierda Pero bueno Uy Uy A veces me ha funcionado eso, eh Ya te lo digo ¿Dónde está el balón? Por ahí Toma ¿Qué coño, tío? Menos mal Porque yo no llegaba a eso Ya, tira para adelante, hombre Ahora va a rebotar No le va a dar nadie Y voy yo No, no llego, no llego, no llego No, puto, llego, tío Creía que entraba Es que no me he lanzado Porque digo Entra ¿Dónde está la otra gente Cuando se la necesita? Hostia, le he empujado a él ¿Ves? Es ponerme a grabar Este juego No se me... Este juego, sabes Esta partida No se me está dando tan bien Como Las otras Yo calculo Por lo que he ganado y perdido Me deberían poner en Oro Pero quién sabe Si pierdo las tres últimas Nada de nada Hostia, no te había visto Lo siento O sea, es buena Menos mal que le ha dado él Yo solo iba a controlar Y viene el tío ahí todo lanzado Mira, mira, mira Toma Es que ni más he cedido Visto desde abajo Parecía que estaba él más cerca Pero no No Hombre, sí que es verdad que Le habría terminado dando yo al balón En algún momento ¿Va a ir él o yo? Yo No puede ser Ali, oli ¿Dos, tres? No puede ser Venga, va Ponernos las pilas Tenemos que ¿Dónde está el otro? Tú, ¿dónde está? El ledic ese El leduc ¿Qué hace con su vida? Voy o no voy Le dio Ven, Skrupy Ah, mira Ah, mira Qué hijo de puta Haría directos de esto Pero no puedo hacer directo y jugar online a la vez Mi conexión es la que es Leduc, ¿solo vienes para molestar o qué? Hostia 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 Me da el Toma ¡No! Ojo la salvó Ah, porque era el Skrupy ¿Cómo se llama, tío? Scrop Scrop 2K Yo lo llamo Skrupy Esto no entra ni de coña Porque ¿Cómo va a entrar? Tío, ¿qué pasa? ¿Es por estar grabando que me va tan mal? Bueno, tan mal No es que me vaya mal, 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 mal Pero Tampoco me va muy bien Nada, hombre La primera pérdida Vamos a probar con la segunda Solo una más Mita la mierda, hombre Y ya me han bajado lo suficiente a plata 3 Bueno, estos son calculados ¿Qué? ¿Otra vez la misma gente? Non fotis Nan Nan Nanu Vale, no van a por el balón Hay uno que no juega Este no sé qué acaba de hacer Y primer gol en la frente Ledac Parece que se ha puesto las pilas o algo No lo sé Porque en el último partido Al igual que yo Que tampoco es que, ¿sabes? No he hecho gran cosa yo No he hecho nada Y aquí ya A ver, Beto, venga Para hacer eso Hubiese ido yo Buenísimo, Dak ¿Alguien va a proteger eso? Ah, vale Creía que iba dentro Hostia, ¿y tú dónde sales? Estaba detrás del balón todo el rato En el punto ciego Y no lo veía A ver, necesito un poco de turbo La verdad Vegetta Dale ¿A qué voy? Le doy yo ¿Dónde está la gente? Vale Ahí De momento vamos ganando Así que Guay Pero no hay que No hay que relajarse Que voy en el mismo equipo que el pato Y el pato Hijo de puta Deja de Molestiarme No era ese creo Pero da igual Yo lo mato Lo siento ¿Tú qué hacéis? ¿Qué suena? ¿Suenan rayos y truenos? ¿Es la vida real o es el juego? Es que en la vida real está como Ha llovido todo el día Vale He molestado justo a esto Ha sido sin querer Pero le he molestado lo justo Para que no Puta mierda Tío Me han bajado de rango seguro Porque Esta gente Esta gente no es Lo que era Puta mierda Es el juego No puede ser que en la vida real Este tronando tanto De repente Me quedo loco Toma ya Que golarro Seguro que lo ha hecho sin querer Eh blaugrana Me están poniendo con españoles Bueno no sé Del Barça por lo menos Juraría que es catalán Pero vas a ver ¿En serio? Puto pato de mierda Puta mierda ¿Es esta tío? Ahora sí ¿No? Hijo de puta El pato tío Nos ha dejado Y no avisas Ah a ver si es el juego He visto que estaba otro Sin decir nada No va por el balón Cuando le tocaba a él Y es plata Este tío ¿En serio? ¿En serio? Eso es gol Eso es gol Vamos a por el gol Puta madre Wow 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 Menuda cosa rara Me hace el juego Es por estar grabando Seguro Porque eso no era lag Eso era más No sé El juego Que se lentiza La cosa de la máquina No del internet Bueno Vamos 2 a 0 Esta Posiblemente la ganemos No le he dado Que malo estoy siendo Tío ¿Pero veis esto? ¿Veis el lag? Lo que me está haciendo Ojo 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 Venga 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 Ya me he puesto nervioso Con el puto lag ¿No vas a por el balón? Estaba justo debajo Y no No ha ido por él Bueno Yo tampoco eh Yo iba a matarlo a él Pero ni una cosa Ni otra al final Amigo 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 Eso no va dentro Ni de coña Pero ni de coña Amigo Que cabrón Ni uno Ni un gol No hay que darle Ni un gol A ellos Rush Rauschen Despeja eso Amigo Guau Me roció Hostia No sé que ha pasado Pero gracias Tío Me ha dado por culo Vale ¿Quién ha reventado? ¡Eh! ¡Mi amigo! Y ya está Una puta vez Venga pues Pasadlo Que hemos ganado Iros ¿Podríais ir? ¿No se van? ¿O se rinden? No se rinden Pues otro gol que os meto Por listos Mira por lo menos he hecho algo A ver Una perdida Por poco Una ganada Con 4 goles de diferencia Quedando Con 390 puntos Yo creo Que me podrían subir de rango De nuevo otra vez De nuevo otra vez ¿No viene a ser lo mismo? Sí ¿Y qué? Nada Perdón No lo acepto Pues nada A ver amigo No te marques a ti mismo Que no es plan ¿Nos vais a marcar En el último segundo? Pues Sí Ah pues Dejad a tocar el suelo Venga hombre No me dejo nulo Buena partida Gracias Eh Zarok Te has ido Capullo No sé quién eres Pero eres un capullo Mierda Que desviaseo No me postiao Ostias Vinio de la nada Vinio No Vino de la nada Ahí está Eso es golarro Que te cagas Buenísima De azgei Y esto solo en 3x3 Osea 3 vs 3 Después tengo que hacer Las de Uno contra uno Y las de Caos Hay como No he pillado el turbo Porque creía que iba el tío Y me he frenado Lo suficiente Como para No pillar el turbo ¿Por qué? Porque soy imbécil Hola Pues eso ¿Hay Competitivas De 4 vs 4? Creo que sí Las de 2x2 No me gustan Las competitivas De 2x2 No me gustan Porque es demasiado Personal A no ser que las haga En pareja Con alguien Que conozca No me gusta hacer 2x2 2 vs 2 Joder con el 2x2 2 vs 2 Con alguien Que no conozco Porque Yo me cago Demasiado en él Y él se caga demasiado A mí seguramente Y todo se vuelve Demasiado personal A ver No le he dado Pero va dentro No sé que ha pasado exactamente Iba dentro Los otros no estaban Ah pero hubiesen llegado Si no le llega El propio tío A dar Yo creo que Lo habrían sacado A ver Voy a tirar El tur Bot aquí Me espero ¿Qué pasa? Voy ¿Qué haces? No dejes la portería Vendida Hombre ¿Ves? Ahora no sé Qué ha pasado Esto ha sido El famoso Lack Dale Gracias Buena Y gol A tu casa Me lo dejó A huevo Venga Venga hombre Tres a cero Ya Llevamos un minuto Ah se han ido Se han ido A ver A ver ¿Cómo me clasifico? Por favor Tengo miedo Oro Oro por favor Plata 3 Hijos de puta Hijos de puta Hijos de Tres a cero Tres a cero